Hola chicas, ¿cómo están? Por primera vez voy a subir un video después de muchísimo tiempo aquí en mi canal de vlogs, pero qué creen, ando en Tijuana. Hoy es miércoles y voy a comenzar a tratar de grabar más seguido, pero gracias por darle play a este videíto y vamos a ver qué te voy a grabar de todo lo que vamos a estar haciendo hoy en Tijuana. Por primera parada me vine a comer en un restaurante, es una lonchera, vengo con mis amigas y con mi mamá, así que es un día de chicas. Y Lailita se quedó en la escuela, pero mis chicas ya les voy a estar enseñando el cóctel que me pedí cuando me lo traigan, así que voy a estar sacando antojos. Las miro en un ratito. Chicas, miren aquí me llegó mi cóctel y lo pedí de camarón, pulpo, pata de mula y ostión y le eché esta salsita que me encanta mis chicas, así que si están comiendo ahorita, provechito. Y al ratito voy a ir, tengo una cita que las voy a llevar conmigo a la cita para que vean lo que vamos a estar haciendo más al rato, pero mis chicas por ahorita vamos a comer. Bueno mis chicas, pues después de comer nos vinimos al Mercadito Hidalgo, que es el Mercado Hidalgo y les voy a voltear la cámara para que puedan ver todo lo que hay. Se antoja chicas, se antoja todo lo que hay aquí. Miren esos mangos, se ven deliciosos. Miren nada más, aquí te preparan el mango con chilito, con todo. Ay, ese camarón chicas, que rico. Pero les voy a confesar que le voy a buscar a una clientecita mía que va a tener bebé. Miren esos manquitos, miren el mango grande, el mango chiquito. Que me encargó un tecito y se los voy a buscar porque está a punto de tener bebé. Y ella dice que con el té de árnica y el té de, uy se me olvidó el otro té, ella se desinflama súper rápido. Ahorita les cuento cuáles tés son porque le voy a tener que llamar para preguntarle. Pero miren chicas, acá no, en el Mercadito Hidalgo. Riquísimo todo. Oh, compramos una pitaya, ahorita nos la vamos a comer. Déjenles enseñar la pitaya. No quieres abrir la pitaya para que no la... Ah, vamos a probarla. Se parece chamoy. Ay, no está tan buena. Dijo el señor, sí está buena, cómo no, sí está buena. Bueno, ahorita les cuento cuáles son... Que era té de salvia, ¿verdad, ma? Té de salvia. Bueno, pues voy a investigar. Salvia y árnica me pidió, pero ahorita les enseño, chicas. Miren chicas, lo que me encontré por acá, charales enchilados. Díganme si no se ve eso súper antojable. Bueno chicas, ya le hablé a mi amiga y me dijo que sí, es la salvia. Y le encontré esta. Así que también me pidió árnica. No sé si encuentro la árnica, pero yo sé que en Cárdenas allá sí venden árnica. Así que bueno, ya le voy a llevar su salvia a mi amiguita y de aquí nos vamos a la casa de mi mamá. Porque vamos a pasar por allá a recoger unas cositas y pues mi mamá anda aquí conmigo, pero queremos ir a su casa para mirar. Pero miren esta tienda qué hermosa y qué organizada está todo lo que tienen ahí en la pared. También nos estaba platicando el señor de esta hierba que dice que es súper buena y aquí están todos sus beneficios. Para la que tenga la posibilidad de poderse tomar esta hierba, la hierba se llama árbol de la vida. No sé si ese sea el nombre o sea moronel, pero miren la hierbita aquí está. Mis amiguitas se están agarrando porque aquí están todos sus beneficios. Ahí les paso el dato para las que quieran. Ahí les están ahí explicando a mis amiguitas todo lo que es los beneficios y cómo se prepara. Así que ¡ay! ¡Platanitos chicas! A mí me encantan estos con chile. Pero bueno, ahorita seguimos con más. Bueno chicas, pues finalmente llegué a Don el Guard de mi cita y es en un edificio súper bonito. Miren la vista tan bella. Y vine a mi retoque de Botox que me pongo cada año en mis patitas de gallo y en mi frente. Así que simplemente a eso vine. Aquí está la clínica, se llama Viu, para la que esté. Yo lo sigo en Instagram. Si tú me sigues en Instagram, ahí vas a mirar que yo lo sigo. Si los pones ahí, los encuentras súper fáciles. Acuérdense que ellos están en Tijuana. Y esta fue visita que me trajo al día de hoy aquí a Tijuana. Así que ahorita, pues me van a quitar el poquito maquillaje. No trajo mucho maquillaje, trajo muy poquito, me lo quitan. Me lo inyectan y pues ya les estaré platicando después cómo me encuentro. Chicas, aquí estoy esperando con anestesia. Este, yo me pusieron anestesia en la frente, aquí. Y pues aquí me tocó esperar. Pero miren los sillones súper cómodos donde estoy esperando para que me toque mi turno. Este, les quiero enseñar mi vestidito que traigo, pero no sé dónde poner el celular. Espérenme. Miren, es un vestidito. Pero es súper largo. Pero lo compré inzara. Fíjense, muevo un poco más el celular a ver si se puede ver. Miren que es súper largo. Me lo conviví con esta chamarrita de cuero. ¿Está cómoda la chamarrita? La verdad que sí. Aquí ya me manché. Yo siempre me mancho. Yo no puedo durar. Limpia. Y peor. Cuando me visto de blanco. Ay, Dios mío. Cuando me visto de blanco, soy lo peor. Así que, honestamente, pues, no importa. No importa. Siempre me mancho. Pero aquí me toca esperar. Así que, a ver, ¿a qué hora salgo? Me están cuidando a la Nailita. Y estoy preocupada. Yo no sé a ustedes si no les pasa lo mismo. Pero cuando uno está, cuando uno deja las criaturas, uno no está a gusto. Uno se siente inquieto. No sé por qué a las latinas nos encanta tener a las criaturas pegadas aquí con nosotras. No sé por qué. Pero bueno, mis chicas. Espero que me atiendan rápido para pegar bolido a mi casa. Chicas, ahora paramos a comer aquí en este restaurancito que se llama El Rodeo. Les voy a grabar cuando entremos para que miren lo bonita que está. Y que voy entrando al lugar y todo mundo se me queda mirando. Pero mira qué hermoso está. Mi hermana me estaba esperando allí. Ya con una mesa. Así que, chicas, la verdad que este lugar se los súper recomiendo. Como ya se los dije, muchísimas veces. Chicas, miren qué bebida tan más rica. Es una limonada. Mi hermana se pidió una michelada. Y miren lo que nos trajeron para botanear. Aguacate, higaditos, papa en vinagre, salsa y chips. Oh, my God. El lugar está buenísimo. Está en el paseo. ¿Cómo se llama esta calle, amiga? Boulevard Salinas. La verdad, se los súper recomiendo. Miren, mis chicas. Ya nos trajeron ensaladas. Y lo que es la carne en su juguito. No, ya exterminamos el guacamole. Todo el chips y todo eso. Y ahora nos traerán. Y todavía no llega el plato fuerte. Ahorita que llega el plato fuerte, se los enseño. ¿Qué les dije, chicas? Miren nada más el plato fuerte. Todas las carnes. Esta es tripita, carne asada. Y este no me acuerdo cómo se llama. Chaparete o no me acuerdo cómo dijo que se llamaba. Pero riquísimo, chicas, riquísimo. Si no estás comiendo, sorry si te saco antojo, pero provechito. Recuerden, el lugar se llama El Rodeo, ¿ok? Así que déjenme estambarme un taquito y ahorita las veo. Ya salimos de aquí del restaurante, chicas. Miren, aquí es el boulevard que les digo. Y el restaurancito se mira así de afuera. Déjense, los enseño cómo se ven. A mí la verdad me gusta mucho El Rodeo. Ahí está. Así que para las que quieran venir. Bueno, ya saben, mis chicas. Pues ya finalmente a casita. Ya es bien tarde. Ya son las 8 de la noche. Pero no, yo quise cenar con mi hermana. Porque pues vinimos a Tijuana. Y queríamos tener un ratito con ella, mi mamá y yo. Pero ya nos vamos. Miren, ya estamos en la fila. Y ya en cualquier ratito llegamos a casa. Así que bueno, gracias por mirar este videíto. Que tengan una bonita noche o día. Un excelente, excelente semana si me están mirando. Así que bueno, gracias y bye.